Hola, buenas tardes a todos. Le habla la doctora Migdalia Santos, psicóloga clínica y especializada en el área de autismo. Estamos aquí en la ciudad de las ideas. Este es un pequeño rinconcito que queríamos mostrarle porque nos trae mucha paz. Y el programa lo titulamos Entre Autistas, pero el tema que vamos a hablar hoy es explicando el autismo a los demás, a familiares, amigos, hermanos. Pero antes de eso, Gaby tiene un anuncio muy importante que decirle. Hola, saludos. Como la doctora mencionó, aquí nos encontramos en la escuela especializada, la única escuela especializada en autismo en el pueblo de Corozal. Bien importante, cuenta con cursos vocacionales y adicional a eso, hasta 21 años. Pero como mencionamos en los likes anteriores, la escuela aún no tiene contrato con el Departamento de Educación. Así que si estás observando este video, aquí con la doctora, ¿verdad? Y conmigo puedes compartir el video y darle like, ya que eso va a ser un gran apoyo para nosotros. Dale like a CIVA para que nos brinden ese contrato. Dale like al Facebook Live. Lo puedes compartir para que entonces vaya llegando a más personas y así podamos tener ese contrato pronto. Y todo esto es conocimiento y conocimiento de gratis. Entonces, ¿qué sucede? Me traen el niño a evaluar y el papá sabe que pasa algo con el menor porque lo refiere la neuróloga. Pero el papá siempre viene con la esperanza de que el niño no sea autista. Pero la madre usualmente sí sabe que es autista. Pues, ¿qué sucede? Evalúa al niño. El niño es autista. Vamos a olvidarnos de que es leve, moderado o severo. Los padres pasan por una etapa de no creerlo. Dicen que no puede ser porque el nene hace esto. Entonces, ¡ay no! Es que él no habla. Justifican porque pasó la pandemia, porque no lo sacó afuera. Pasan una etapa de enfado. Pasan una etapa de tristeza. Y la pregunta luego de ya aceptar la plática que tuvieron conmigo es, se lo diré a las personas que me conocen, se lo diré a mi mamá, se lo diré a mi papá, que no tenía que haber entrado. Entonces, Gabi, ¿tú piensas que cuando se diagnostica un niño con autismo, el padre se lo debe decir a sus familiares, abuelos y todas esas cosas? Pues, mira, sí. Es una de las preguntas que los padres más se hacen y no tan solo deben saberlo, sino cómo yo se lo voy a decir. Que también es otra pregunta que ellos se hacen. ¿Cómo le puede decir a mi mamá, a mi abuela, que mi chico tiene autismo? Sí, pero lo deben saber, porque una de las razones por la cual lo deben saber es porque tienen que ayudar al menor, tanto en el crecimiento y saber cómo manejar la situación. Si el nene en una crisis o si el nene no quiere comer, cualquier razón no quiere comer, las cosas que le gusten, las cosas que no, para poder ayudar a los padres en el proceso de aceptar el diagnóstico. Dijiste la clave para poder apoyar, diste ayudar, para poder apoyar a los padres. Pero ¿qué pasa? Los padres tienen miedo porque los abuelos comienzan, o tíos o tus propios hermanos, piensan a darle estrategias tradicionales que no funcionan con ese niño autista. La otra pregunta sería, ¿a qué se debe el autismo? Gaby, ¿tienes alguna idea de a qué se debe el autismo así brevemente? Bueno, pues es un trastorno neurológico, que a veces se pregunta si es de los padres, como si es genético, que puede pasar también en algunos casos. O si fue cuando el nene era pequeño, por ejemplo, y los padres hicieron algo mal y ellos causaron el autismo, que es otra pregunta que los padres se hacen también. Pues mira, no sé si la doctora eres tú o soy yo. Vamos a ver, vamos a ver, Tim Marín de los Tim Huecos. Pues mira, ¿a qué se debe el autismo? Es neurobiológico. El autismo está en el cerebro y se llama neurobiológico porque las neuronas, las neuronas son células. Son células que se comunican unas con otras y ahí es que está el problema, pero no se ha encontrado la raíz del problema. Por lo tanto, al momento se desconoce totalmente cuál sería la explicación por qué hay tanto niño autista. Pero como Gaby se me adelantó y dijo la palabra genética, la genética está muy avanzada con relación al autismo. Y hay niños que ya tienen algunos genes mutados, son los menos, pero sí se sabe que genéticamente el niño tiene el cromosoma frágil X dañado por las razones que sean y ese sería el diagnóstico principal. La familia tiene culpa porque ya también Gaby mencionó algo. Mira, esa pregunta no se la deben hacer porque no tiene contestación. Así que olvídense de que si ustedes piensan que son los culpables, no se planteen esa posibilidad. No es necesaria. Ustedes tienen que plantarse, ustedes tienen que crear un plan de acción inmediatamente que sepan que su hijo es autista en cómo poderlo ayudar. Otra pregunta que deberían saber para informarle a los conocidos si su hijo es o no autista. Dicen, creo que mi hijo autista no me quiere porque esas otras cosas que tienen que explicar. Ay, yo creo que el nene tuyo no te quiere si ese nene no es cariñoso porque si lo debe saber el abuelo, los hermanos, los amigos, el propio niño debe saber que es autista para que puedan comprender la condición. Pero entonces empiezan los comentarios, ay, es que ese nene a mí no me quiere, ese nene a mí no me hace caso. Un niño autista ama a sus padres, un niño autista severo, moderado o leve ama a sus abuelos. Lo que pasa es que la forma de expresarlo es diferente. O se le acercan así o solamente piden un besito en la frente, pero culturalmente ese amor que se da en personas autistas que se pasan abrazando a los papás, ay, mami, te amo, mami, te quiero. Esas cosas usualmente no se dan, pero sí los niños autistas aman sus tíos, aman sus abuelos, y más aún si los respetan y no los obligan a saludar, y no los obligan a tener contacto visual, y no los obligan a saludar en una reunión a 15 personas que nunca han visto. Si los entienden. Pero hay otras personas que dicen en la familia, ay, pero ¿cómo ese nene va? Porque tú le dices que es autista y ya va a venir, en seis meses te van a venir con esta información que te estoy brindando. Y dicen, ¿y cómo ese nene tuyo va a ser autista? Si ese nene es bien cariñoso, le da abrazos a todo el mundo. Mira, un niño autista de cinco años que me ve a mí por primera vez, no tiene por qué darme abrazos. Porque soy un extraño y los niños lo hacen. Nunca han entrado a la tienda a comprar un helado y le dan un abrazo a todos los empleados. Ay, qué nene más educado con cinco años no es eso. Es el autismo que ellos no saben socialmente, que esas personas son extrañas. No obstante, hay niños que sí son cariñosos autistas y que sí le dan abrazos y siguen siendo autistas. ¿Alguna pregunta que tengas por ahí? Sí, una de ellas es, ¿a qué edad es la indicada para decirle al niño que es autista? ¿Cómo, a qué edad? ¿Cómo que más? Él lo va a entender, lo va a manejar. Él lo va a poder manejar luego de los diez, pero antes de los diez lo tiene que saber. Porque si el nene tiene a los cinco años diabetes tipo 2, tú se lo tienes que decir. Entonces, bueno, pues tú eres, se pueden sentar, pues mira, tú eres autista, el niño va a decir, ¿qué es eso? Pues son algunos problemas sociales, por eso tienes problemas del habla, por eso ves muchas veces la misma película. Pero eso no es nada malo, yo te voy a ayudar en el proceso. Y se lo vas a decir, no como que le va a dar cáncer, no como que tiene sida, no como si se vaya a morir, porque nada de eso va a pasar. Y no tienen que estar hablando todo el tiempo de eso. Eso tú lo hablas y en dos meses más no lo hablas y el niño se va acostumbrando. Ah, tengo diabetes, sí, no puedo comer eso, tengo diabetes. Ah, no, es que soy autista, mejor yo no me voy para la cancha porque hace mucho ruido y me va a molestar. Y el nene se sigue ayudando y no se obliga a ir a la cancha y el profesor sabe que al niño le molestan los ruidos porque es autista y el profesor o lo deja en el salón de clase o el niño puede usar el audícono. Pero tienen que saberlo, aquí por lo menos en Puerto Rico no se burlan de ningún niño que esté en cidades de ruedas, de ningún niño que sea síndrome de Down, pero de un niño autista sí. ¿Saben por qué? Porque las personas no saben que el niño es autista. Porque si el niño es autista severo, nadie le va a hacer bullying. Pero cuando el niño es autista nivel 1 y está en salón regular, lo joroban todo. Pero si ya los demás niños saben que ese niño es autista, pues mira, lo van a dejar tranquilo, no le van a molestar porque aquí los niños son buenos, no son malos. Así que, ¿a qué edad se le puede decir inmediatamente que el niño lo sepa? No hay ningún problema. No podemos seguir fomentando que el autismo sea un tabú. Mira, tengo por aquí dos preguntas de la misma persona que son bien importantes. ¿Cómo se llaman? Susi, uno de ellos es un comentario y el otro es una pregunta. La pregunta dice, ¿el autismo y el diagnóstico del espectro autista es lo mismo? De otra manera como de... ¿Cómo fue que me dijiste? ¿El autismo y el diagnóstico del espectro autista es lo mismo? El nombre correcto es trastorno del espectro autista. Pues dicen el autismo, es lo mismo. Pero el nombre correcto científico es trastorno del espectro autista y como es tan largo le dicen TEA o le dicen el autismo. Pero lo recomendable es que le digas a la persona, ella es autista, el nene es autista. Es como para hacerlo un poco más corto. Sí, porque diciendo ese nombre, pero es que a veces yo le digo, sí, al papá, el niño tuyo tiene trastorno espectro autista y él no entiende. Porque entiende si tiene autismo o no tiene autismo. Es más fácil. Es más fácil. Gracias Gabriela. Me gustaría saber, ¿qué médico puede darme un diagnóstico? Lo tenemos aquí. Asimismo dice, ¿qué médico? Sí. Recuerden el sí por SIVA, porque si no SIVA en abril 2024 cerrará, porque no podemos seguir con un estudiante. Tenemos todo, pero no hay estudiante. Recuerden pasar la voz y darle un like y un share a SIVA. ¿Quién puede diagnosticar a un niño con posible autismo? Ok. Porque en Puerto Rico hace como unos dos años se ha dado un movimiento que no lo hace el neurólogo. El neurólogo envía al menor a unos centros capacitados para evaluación en el área de autismo, porque todos esos especialistas, ya sea la psicóloga, los psicólogos o algún patólogo del habla, tienen mucha experiencia en el área de autismo y esas son las personas que te deben diagnosticar a tu hijo. Hay otros centros que nada más cuentan con un psicólogo o con una psicóloga. Por lo menos, yo estuve mucho tiempo ahí ya en esa tarea de evaluar con muchas personas, pero ya no lo hago porque domino completamente el tema, llevo 14 años. Entonces, el neurólogo me envía un referido con las pruebas que le tengo que dar, que usualmente es la A2 y la ADIR y además doy la CAR y además doy la GAL3. Pero también lo envía, lo puedes traer tú, no tienes que tener referido. Me lo puedes traer a mí, yo soy especialista en autismo, tengo todos los cursos, es lo que hago todos los días, pero además de mí, hay otros especialistas que lo hacen. Está el Centro CEPA en Ponce que lo hace, está SER que también lo hace, no sé los costos, pero son caritos. Sí te lo digo porque me lo comentan. Entonces, el neurólogo ya se libró de esa responsabilidad, pero a veces es tan obvio que el neurólogo te lo va a decir, pero no te lo va a notar en el recetario. Así que como quiera tienes que hacerle la batería de pruebas y ahí sería completamente certero. Todo el mundo duda del diagnóstico y nadie se lee cómo se da una A2, que es un libro bien gordo que yo a veces repaso para que no se me olviden las cosas y todo el mundo se cree psicólogo. Es bien importante que tengan la evidencia, el informe de todo lo que se realizó, que tengan la prueba. Es bien importante, ustedes tienen la prueba, ustedes tienen los totales. Es que todo lo que va a buscar esas pruebas son limitaciones de comunicativa, espontaneidad social, comunicación social y recíproca, conductas repetitivas, intereses restringidos, como por ejemplo un interés restringido. Mi hijo come arroz en la casa de mami, en más ningún lugar come arroz. Él ya entiende que ahí es que tiene que comer el arroz. Pues entonces seguimos porque los familiares te van a hacer muchas preguntas sobre por qué diagnosticaron a tu hijo autista. Y una de las preguntas es, ¿el autismo tiene cura? El autismo no tiene cura, pero actualmente tiene una buena prognosis, las personas pueden ser independientes, entienden y se adaptan un poco a lo que es el nivel social, la comunicación, la autonomía, y ya llegan a tener grados universitarios. Estoy hablando en casos de niños nivel 1 autistas, pero en el nivel severo pues un poco más difícil. Y la cuestión es que también los padres, cuando esos niños son adultos autistas, quieren que hagan las cosas como ellos quieran, pero ya el adulto no va a querer hacer las cosas como el papá quiere, así que déjelo, como quiera van a llegar al mismo camino, al camino de la independencia y de que el niño tenga un trabajo y tenga su dinero y pueda casarse y tener hijos. Mira, nuevamente Susy por aquí. Mi niño lo diagnosticaron con autismo severo, pero me cuesta entender que él es autista. Aunque mi niño habla, pero no logra tener una conversación. Ya tiene casi 7 años y aún no puedo quitarle el pañal. ¿Le cuesta todavía a esa persona, o sea que todavía es tú? Fíjate, no, Susy se llama. Sí, Susy. No creo, Susy, que te cueste creer que es autista. Yo lo que puedo pensar es que estás muy cansada y no sé si tengas mucha ayuda. Y como tu hijo todavía utiliza pañales, debe ser un niño muy dependiente de ti y tienes todo el derecho de llorar, a veces de que te den ganas de gritar. Pero yo te exhorto a que otras personas te puedan ayudar si las tuvieras, no sé de qué país es. Pero realmente a la mamá le da un cansancio mental porque siempre está esperando, Susy debe estar esperando que el nene hiciera Kaki Pipe a los 3 años. No lo hizo a los 4 años y no lo logró. Y ya va por los 7 años y no lo logró. También le puedes pedir ayuda a los profesores, preguntarle al médico, pero creo, si el niño tiene autismo 1, debería ya ir al baño. Pero ¿qué nivel de autismo ya dijo que tenía? Es severo. Ay, si es severo. Yo he visto niños severos con 14, 15 años, todavía con pañales. Y Susy te dijo que es bien difícil para ti. Pero pídele a alguna hermana que te cuide el nene. Ahora me va a decir, nadie me lo quiere cuidar. A alguien o cuando lo lleves a la escuela y ponte a dormir, y ponte a dormir a ver televisión y a descansar todo el día. Dios quiera que no tengas que trabajar para poder agarrar energías. No estar de mal humor cuando tu hijo regresa a tu casa. Como dice Mildred, la aceptación es vital para ayudar a nuestros hijos autistas. Es normal, se entiende el granado, pero tenemos que seguir por ellos. Hay que seguir por ellos. Hay que seguir por ellos. Hay que seguir por los niños autistas también. Hay que seguir por toda la niñez puertorriqueña para que no hayan disparos frente a un tribunal. Para que la violencia se acabe, tenemos que empezar ahora. Y muchas de las cosas violentas que suceden no son por personas autistas, porque las personas autistas son muy justas, sanas y nobles. Mira, como dice el sol de Liz Ramos, el mío se limpió solo a los 10 y hoy tiene 17 y la gente lo ve y no creen que sea autista. ¿Cuántos años ha aprendido? No tienes que pelear con eso y eso no le hace bien decirle a la... Decirle a un autista, tú pareces no autista, es una falta de respeto, una falta de conocimiento y una ignorancia. Pero quito lo de ignorancia, porque lo que pasa es que el tema es tan desconocido, pero se lo estoy diciendo, es totalmente inapropiado que una persona le diga a una mamá, a un adulto autista, tú pareces que no eres autista. ¿Sabes por qué es un idiotez? Porque ya se lo han dicho mil veces. Ya le dañaste el día. Porque por comentarios fuera de lugar. ¡Cállate la boca! ¿Cómo es que decía? ¡Cállate la boca y mira para el lado! No, no, no voy a decir eso. ¡Cállate la boca! No estén diciendo todo lo que tu mente se le ocurre. No le pueden decir que no parecen autistas, que la gente le enoja. Ok. Hay niños autistas que hacen muchas perretas. ¿Y qué le dicen los familiares? No, lo que pasa es que tú, tú dejas que ese nene haga lo que le da la gana, tú no le pones respeto. Mira, llegó a casa y me rompió. Por poco me paraste en la casa, ese nene. Y lo que pasa es que los niños autistas, entre 3 a 7 años, obviamente caminan, tienen fuerza, no comprenden las reglas sociales, o las encuentran estúpidas, o piensan que todo lo que tienen en su cabeza puede lograrse. Y piensan que lo que él está pensando, lo piensas tú también. Por eso es que hacen perretas, porque lo que ellos tienen en la mente, ellos piensan que es así. A veces cuando yo hago una prueba y yo le pregunto a la adulta, tú sobrepiensas, haces historias. Ella me dice, sí, yo hago historias, yo hago muchos cuentos. Y yo le digo, pues yo no hago muchos cuentos. Y me dice, usted no hace muchos cuentos. Y yo, no. Eso te pasa en tu mente. En mi mente nada más. Y yo, sí. Las demás personas no tienen por qué estar repasando películas, haciendo cuentos e historias en su mente casi las 24 horas del día. Hay personas que también piensan lo que, o sea, si estás en una conversación y te preguntaron algo y no supiste responder en el momento, luego de la conversación la persona se queda con eso en la mente buscando qué debe responder al respecto. O planean como que la conversación, porque como no tienen tampoco tan buena... Mejor, no, no, mejor. No lo podías decir. Ellos verifican en qué fallaron. Exacto. Hacen una ficha mental de qué deben decir y la ponen en su enciclopedia social y actúan como actrices. Pasa algo y sacan una tarjeta. A veces se sienten que siempre están haciendo un libreto y llegan muertos de cansado. Entonces, estábamos hablando de las perretas, ¿verdad? Entonces, también los niños hacen perretas porque en realidad no entienden el mundo y más aún si tienen problemas del habla. Un niño que tiene problemas del habla, pues es un niño a veces más bravo. Pero usualmente los niños comienzan a hablar antes de los 6. He visto hasta niños de 8 años que no hablaban y comienzan a hablar como nosotras estamos hablando en estos momentos. No entendiste mi comentario. Mi hijo es autista y el logro al limpiarse solo y es como un niño realmente funcional. No malinterpreto a la gente que sabe el diagnóstico. Me lo dicen a mí, no a él. Ah, como que se lo dicen a la mamá. No a él, no a él. Pero no, no acabo de entender. Ese fue el comentario de que la nena, de que él tenía días y aprendió a limpiarse solo y la gente no cree que sea autista. Pero que no se lo dicen a la nena, que se lo dicen a la mamá. Pero como que limpiarse solo. De ir al baño. Que aprendió ir al baño. Ay, perdón, perdón. No, 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 para que lo pueda... Perdón. Que se lo dicen a la mamá, que no se lo dicen a él. Ah, sí. Pero también surgen en algunos casos que se lo dicen a las nenas. A los adultos, como que no puede ser que tienen autismo. Surgen mucho también. Pero ella tiene mucha razón porque hay niños autistas leves que no se pueden limpiar al evacuar. Tienen 8 años y se paran del baño y no se limpian y la mamá, ven acá, que yo te voy a chequear, que tú no te limpiaste. Y van así, así. A veces tienen 12 años y no lo entienden. Pero usualmente, si son autistas uno, lo entienden. Si son autistas uno, a veces a los 3, a los 15 años, hay que recordarle que tienen que bañarse, lavarse la boca y pasarse el hilo dental. Ok. Sería mejor yo decirle a la gente que mi hijo es autista o no. Porque después quizás me lo etiquetan y me lo rechazan y me lo echan para el lado. ¿Qué tú opinas de eso? Al contrario, lo van a echar para nada si no lo dicen. No es recomendable callar. Tampoco es necesario que se lo digas a todo el mundo. Pero no viene bien callar. Ya yo le explico a ustedes muy bien que sí deben conocer los profesores, lo deben conocer los familiares que el niño es autista, pues para que le tengan paciencia y la condescendencia y el respeto que ese niño se merece. Los médicos, los medicistas, los neurólogos, los psicólogos que lo atienden. Pero los psicólogos usualmente se lo van a decir. El problema es familiar, Gaby. A lo que usualmente no se atreven a decírselo. ¿Por qué? Algunas personas son alcalicas y te dicen que el autismo no existe. Te dicen que la depresión no existe. Que la ansiedad no existe. Que esos son personas débiles. Solo saber que está... Que son personas débiles. Que se dejen de tomar esos medicamentos. Y algunos pastores le dicen a los ferigreses que no se tomen esas pastillas porque la depresión se les va a quitar porque Dios lo va a sanar. A mí me lo han dicho, pero yo le digo a la persona mira, muy bien, Dios te va a sanar y qué bueno que tengas esas fe pero no me dejes los medicamentos. Mira, aquí tengo a Lisbeth. Déjame subir un poquito para acá. No, yo ríndome aquí haciendo postura. Lisbeth tiene una niña con Téa de 11 años y un bebé de 2 años. ¿Qué probabilidad existe de que pueda tener autismo? Estamos observando por el momento solamente tiene el retraso de la hora. Ponme el comentario. Es que cuando tú me lo lees... Es que hay que leerlo como se sube. Es un poquito más complicado. Ya se borró. Mira, ya lo recuerdo. La cuestión es que tiene una niña de 11 y quiere saber si la de 12 puede tener autismo también. que por el momento tiene que tener otra razón en el hablar. Tiene que tener observándolo. Pues todo depende porque si la niña... en la niña de 2 años es del mismo papá... pues si es del mismo papá... eh... pudiera... ¿Cómo explicarte? Ok. Me trae un niño con autismo de 2 años. Yo lo evalúo y es autista. Y después la mamá tiene otro hijo pero de otro papá y el niño no es autista. Pero entonces si yo evalúo un niño autista y es del mismo papá y de la misma mamá... el segundo hermano pudiese tener autismo. Pero eso es... eh... como que yo decirte... si tienes un hijo autista, ¿vas a tener otro hijo autista? No. Yo no veo esa tendencia de que eso suceda. Yo veo muchos niños autistas que sus hermanos no son autistas. Pero sí también... Te puedo decir... a ojo de... a ojo de hacerlo así... sin leer nada... Yo puedo pensar que como el 15% de los... en mi experiencia... sus hermanos... si tienes un hijo autista, el otro hermano es autista. Y he tenido casos que los 4 hermanos son autistas. Los 2 gemelos son autistas. He tenido trillizos, los 3 con autistas. Que he visto a través de mi práctica clínica. Pero como que... que el segundo menor... venga... ya... como que etiquetado es el autismo... autista no. Pero si son del mismo papá y de la misma mamá... habría que verlo. Observarlo. No sé si pude... expresarlo bien. Sí, como que no... desde que está... por ejemplo, embarazada. Es decir, mi otro hijo va a ser autista. No, no tiene que pensar en eso. No tiene que pensar en eso. No tiene que pensar en eso. Pero... yo he tenido casos que el papá es autista, diagnosticado. Y me traen la niña... y yo la diagnóstico autista. Si esa muchacha... tiene otro hijo con ese papá... que ya es diagnosticado con autismo... pues es bien probable... probable que... su segundo hijo sea autista. Ahí tendría... 50-50. Ahí pudiese haber la... ¿cómo explicarte? Pudiese haber la posibilidad... porque el papá es autista. Y está diagnosticado. Otra cosita. ¿Ustedes piensan que... por ser autista... a su hijo o a su hija... hay que darle todo? ¿Tú crees que los niños... de 3 años... por ser autistas... hay que darle todo? No. ¿Y tú piensas que a los niños autistas... hay que darle todo? Tampoco. Tampoco. No, ¿saben por qué? Se lo tienen que ganar. Enseñarle. Lo que pasa es... que si tú le das todo... a tu hija autista... no es la realidad de la vida. Estás dándole un mundo de fantasía. Y estás haciendo que tu hijo... no trabaje la... la emoción de la frustración. Porque cuando tú eres grande... te salen un montón de cosas mal... y te frustra... pero tú mismo tienes que... que bregar contigo mismo... para bajar tus emociones... y no puedes llegar... todo estresado... si eres maestra de la clase... porque se lo transmite... a los estudiantes. Por último... recuerden el like... acima... tenemos que ganar... en el gobierno de Puerto Rico... porque una escuela... con el 90%... de la estructura... física... sin autismo... da pena. Ok. ¿Qué puede hacer la familia? Dejar de juzgar... dejar de... dejar de bochinchar... y... ponerse a la disposición... de su hermana... mira si quieres... yo me quedo con el nene... recuéstate un ratito... o si quieres... yo te ayudo a lavar la ropa... si quieres... yo te acompaño a la cita... si quieres... yo voy y llevo al nene... a la cita de la terapia... a lo que tú te quedas aquí... para que no estés... para que no estés con este... corre y corre... porque... la mamá de un niño autista... puede tener dos niños más... y usualmente... es la mamá... la que se quede en la casa... los abuelos... ayúdanle en todo... si tienes un niño... si tienes un nieto autista... pues entonces... dale la mano... a tu hija... o tu hijo... en los otros dos niños... que... que no sean autistas... pero ojo... conozco muchas mamás... que dicen que... yo me quedo así... como que cierro... y respiro... dicen... no... yo no le dejo a nadie... al nene mío... porque nadie me lo entiende... si te lo vas a entender... esas son cosas... que tú te has metido en la mente... yo no lo dejo cuidando... porque nadie lo entiende... es que nadie... sabe bregar con él... yo no se lo dejo al papá... porque no sabe bregar con él... nadie lo va a cuidar como yo... ay... es que él no habla... entonces... entonces... todo eso... todo eso... lo que trae al final del camino... a... de un joven... a los veinticinco años... es que no encuentre la palabra residencia... que es la capacidad... que la persona tiene... de cuando le salen las cosas mal... volver a intentarlas... volver a intentarlas... volver a intentarlas... y... 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 y tener la esperanza... de que la segunda vez se va a dar... y yo tengo la esperanza... de que el 3 de octubre... que tengo la reunión... con la doctora Raíces... yo... bueno, yo no... los estudiantes... que están esperando por el... por entrar aquí... no salgan con las manos... vacías... gracias por haberme escuchado... gracias por su tiempo... gracias por apoyarme... estamos... en... en esta pequeña charla... que la titulamos... le pusimos el título... de Entre Autistas... para educar a las personas... puertorriqueñas... y de otros países... con... mucho cariño... con mucho amor... y con mucho respeto... a toda la población... si en algún momento me equivoqué... pues me disculpa... eso pasa... eso pasa... eso pasa... eso es parte de... pues... por la espontaneidad... así que... amense mucho... siempre y constante... le habló... Migdalia Santos... recuerden... si... si Iba no tiene contrato... cerramos el... abril 20... del 2024... adiós... así que... Gracias.